muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal nuevamente en the captain en el que puede ser el último capítulo puede ser el último no lo sé todavía pero lo sabremos tengo la nave hecha una mierda vale y nos queda ir hacia la tierra hacemos breve resumen vale conseguimos venir aquí como no teníamos las las tres estrellas esas como se llame no pudimos pasar por aquí nos hacían perder todo nuestro nuestro inventario vale y nuestra opción era venir aquí vale pero llegamos aquí y ya estaba destruida porque habíamos pasado 47 días demás vale o sea era imposible llegar si queríamos hacer todos los planetas o sea este juego está pensado para que no hagas todos los planetas si quieres llegar a salvar a tu mujer no hemos llegado a salvar nuestra mujer bueno esta es la vía que he elegido yo tuvimos que ir por aquí donde también me dejé todo el arsenal para poder pasar y estamos con el casco a la mitad en la nave está hecha pedazos y conseguimos salvar este puesto de avanzada vale no podemos salvar el resto de puestos elegimos este puesto porque es el tema que da dinero al final el dinero es lo que va a hacer que recuperemos esto que recuperemos recuperemos esto no a base de inversión de dinero que recuperemos esto 30.000 personas que van a morir bueno esperemos bueno sólo he salvado una esto eran misiones secundarias sólo he salvado una o sea que no esperemos nada nos queda la tierra objetivo principal vale es a la que vamos a ir ahora se necesita esto que ya tenemos tenemos dos de hecho cinco días vamos para allá vamos a ver qué pasa y si hoy es el último capítulo pues haremos haré después del capítulo mi crítica vamos para allá destino la tierra espero que no tengamos que combatir ya nada más porque no ya he combatido bastante en la órbita de la tierra guardando vamos a ver esa es la luna entiendo no que está un poco fea contactar contactamos con la tierra hemos llegado a tiempo joder que feo eres tío control de edepus declare sus intenciones por favor destruir la tierra tengo que hablar con el comandante edepus supongo que se refiere al almirante whitefield que la ha pasado edepus que asunto desea tratar con él traigo una batería de combustible para que podamos ganar esta guerra ajá a ver le va bien el jueves de la semana que viene el jue no tengo que hablar con él ahora mismo es cuestión de vida o muerte bueno vale registrar una solicitud prioritaria para que le haga un hueco pero quizá tenga que esperar igualmente culpa mía no será lo entiendo no pasa nada siguen con el humor hasta el último momento muy bien pues dígame su rango y nombre completo para confirmar la solicitud a ver si ahora cuando le diga el nombre capitán tomas huelmo gracias pues ya está ya puede aterrizar en edepus que tenga usted un buen día toque de los huevos gracias igualmente aterrizar no hemos utilizado de la nave el traje para salir fuera no lo hemos utilizado igual deberíamos ah no no se podía no estaba roto o algo así tengo obras en por aquí por el por el piso vale o sea que igual escucha ahí ladros esta es la tierra no edepus bienvenido al monte cedar señor gracias cabo me temo que debo pedirle que mueva el transportador de la plataforma de aterrizaje la necesitamos libre para un cargamento que está por llegar lo has oído transbo lo que he oído es una discriminación clarísima contra mi gente su gente te refieres al resto de transbordadores obvio será pobre transbo hablemos de esto luego vale no me da la gana ahí hagas transbordador regresa a la nave y mantente a la espera vale me vuelvo a la nave pero si te crees que voy a estar esperándote más y listo ya gracias transbo gracias por su cooperación capitán a ver si el transporte que está esperando soy soy yo vale vamos a ver que cojones podemos hacer aquí si capitán he venido a hablar con el almirante Whitfield es normal todo este ajetreo cabo no sabría decirle señor esta es mi primera semana que edad tiene usted joven cumplo 18 en dos días señor vamos que tiene 17 solo durante dos días más señor no es usted un poco joven para estar asignado a una instalación de fondos la guerra nos obliga a hacer la vista gorda con según que cosa señor ya veo he venido a hablar con el almirante Whitfield oh yo no sé dónde está señor le recomiendo que hable con mi oficial al mando el teniente Snare lo vi hace un rato cerca de la entrada dando órdenes al CDE CDE? y al cuerpo de defensa de la estación la entrada no tiene pérdida avance por la plataforma hasta dejar atrás a los operarios te digo muchas gracias sigue trabajando así de bien sí señor vale o sea no tengo nada que hacer aquí más que ir para allá el edificio que en teoría nos salvará a todos verás tú esto no huele bien a ver estos soldados ¿qué está pasando aquí? ¿qué quiere decir? todo este ajetreo están reconstruyendo la estación o algo así verás no sé yo hago lo que me mandan ya veo sí capitán he venido a hablar con el almirante Whitfield ¿sabe dónde puedo encontrarlo? no, ni idea vaya a hablar con el teniente él debería saberlo ¿qué teniente? el teniente es Nerv de acuerdo, gracias este es otro soldado ¿me voy a decirme dónde encontrar al oficial al mando? por supuesto señor el teniente es aquel que corta el bacalao está allí al lado del soldado Duncan Duncan es el que está de rodillas calibrando el generador muchas gracias soldado a ver, vamos a ver esto ¿cómo usted capitán? he venido a hablar con el almirante Whitfield Whitfield dice hable con el teniente que está al lado de la puerta él le ayudará gracias saludo soldado estoy buscando al almirante Whitfield ¿de dónde puedo encontrarlo? no, pero el teniente seguro que lo sabe está justo ahí al lado de la entrada gracias este tiene que ser el teniente a ver el soldado vamos a hablar con el soldado primero lo siento señor no puedo hablar necesito concentrarme teniente dígame capitán necesito hablar con el almirante Whitfield ah, usted debe ser Thomas Welmo joder, qué listo sí, soy yo pero es mal que alguien me reconoce encantado yo soy el teniente Kopsner un placer teniente tengo que comunicarle algo muy urgente al almirante oh, ya veo sígame, le llevaré con él soldado tomes un descanso cuando termine de calibrar esto ¿entendido? gracias teniente venga conmigo capitán para la puerta soldado Trevor voy a acompañar al capitán Welmo a ver al almirante los órdenes teniente todos muy eficientes vale, perfecto vamos capitán por aquí pero le están dando mucho rollo a esto aunque este es el milagro tecnológico que nos salvará a todos capitán disculpe teniente he oído hablar mucho de este lugar pero es la primera vez que vengo es una estación impresionante ¿verdad? ¿cuánta gente trabaja aquí? no conozco los últimos datos al respecto pero diría que hay alrededor de 500 empleados es impresionante bueno, sigamos teniendo por aquí señor subiremos en ascensor hasta la sección de operaciones de la estación ¿tomas? ¿tomas Welmo? ¿eres tú de verdad? ¿quién coño es este? ¿o quién? eh, sí Ronald Putgarden ¿cuánto tiempo se inverte, viejo amigo? ya ves ¿cuánto hace? ¿10, 12 años? por lo menos no he sabido nada de ti todo este tiempo ¿cómo has estado? se ha ido para allá eh, bien nada interesante que contar ¿y tú? lo siento Ronald pero ahora mismo no puedo parar ¿y tú? pues ya ves currando en Edepus no me puedo quejar menos mal que tengo dos dedos de frente y conseguí que me asignaran lejos de la primera línea he visto como se han llevado a muchos ingenuos a los que revienten por nada no son ingenuos son valientes que están dispuestos a dar la vida por la flota espacial deberías estar agradecidos eh, no a ver sí, agradecido estoy lo que quería decir es que ya hemos sacrificado demasiadas mentes brillantes en esta guerra sin duda pero su sacrificio nos ha permitido sobrevivir hasta hoy es una oportunidad que no podemos desaprovechar yo sigo ahí recto sí, es una oportunidad eh, una oportunidad para evacuar a tanta gente como podamos pero en vez de eso aquí seguimos aguantando la tentación de darnos por vencidos es nuestra mayor debilidad escuche Ronald he cruzado la galaxia he visto lo que hay ahí fuera y aseguro que la flota espacial es una institución por la que vale la pena luchar Chuck Jäger Jäger un miembro de las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos dijo una vez haz lo mejor que puedas durante tanto tiempo como puedas y cuando al final no puedas haz lo segundo mejor una cosa es retirarse y otra muy distinta rendirse caray, vaya discurso bueno, Roland Roland tengo que ir al trabajo aquí no puedo hacer otra cosa que seguir a este lado tengo pelos de gato por todos lados lord a ver quién es esta o esta pues aquí estamos espera un momento capitán tengo que preguntar dónde está el almirante ¿soldado? sí señor ¿dónde puedo encontrar al almirante Whitefield? el almirante está en la sala de control gracias soldado capitán por aquí por favor tengo que ir yo hostia lord creo que debería tocar eso unos días soldado capitán nos siga y por qué está por qué puedo tocar las taquillas pero me dice que no las toque puerta soldado uy, a ver qué hay ahí dentro ¿cómo está usted soldado? pues muy bien ¿y usted capitán? bien también muchas gracias puerta no, 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 no ah, vale salí, salí, salí ya vendremos luego aquí ¿no? es que no sé no sé ya si ir directo bueno vamos a ir directo vamos a hacer caso a lo mejor podía hacer algo antes almirante dígame señor este es el capitán Thomas Walmore oh sí, es él usted es prácticamente una leyenda entre la gente que sabía de su misión capitán ah, sí siento interrumpirle almirante ¿podría disculparme? debo supervisar unas calibraciones por supuesto teniente, muchas gracias espero que no haya un sabotaje o algo así todo un placer conocerle a capitán igualmente tenía déjenme presente soy almirante Whitefield ya, pero ¿podríamos ir al Tajo? un placer conocerle señor como iba diciendo usted se ha convertido en una celebridad entre los miembros de la operación ¿no? ¿y eso? después de su desaparición en el fiasco aquel de la misión secreta de transporte perdimos el contacto con la estación Epsilon nadie sabía qué le había ocurrido pero al cabo de un tiempo nuestros escáneres de largo alcance detectaron su nave y el equipo entero empezó a seguir el progreso de su viaje fue toda una inyección de moral saber que estaba de camino a casa quizás son casos buenos deseos me ayudaron en el trayecto ah pues podría ser ha sido toda una aventura la verdad ya me lo imagino no entiendo cómo ha sido capaz de escabullirse entre la flota de ataque enemiga porque soy muy listo traigo baterías de combustible conmigo señor ¿dice que tiene baterías de combustible? sí, las tengo aquí ¿está usted seguro? deje que las vea las llevo encima no me lo puedo creer todas las baterías pero ¿por qué se rompe la medalla? realmente ha traído una batería de vuelta no, he traído dos no fue nada fácil esto lo cambia todo debemos comprobar el estado la batería debemos comprobar el estado de la batería y contactar inmediatamente con el cuartel general de la flota espacial acompáñeme no sé por qué no me está oliendo muy bien esto yo creo que hay aquí todavía un giro ordenador conecta con el cuartel general de la flota espacial e inicia una videollamada deberían de estar listos para hablar con nosotros capital buenos días almirante buenos días generales bueno capital huelmo acabamos de enterarnos de su increíble regreso también nos ha informado de que ha logrado traer una batería de combustible eso es cierto dos baterías sí que lo es general se la ha entregado al almirante Whitefield madre mía estamos a esto de rendirnos es usted un verdadero héroe capitán mucho eh demasiado bonito todo eh puede que acabe de salvar miles de millones de vidas generales debemos decidir ahora en esta comunicación si procedemos con el plan o no sí Hendrik tiene alguna objeción sí aún quedan varios puestos de avanzada bajo el asedio de la flota de la unión la onda expansiva de Edepus causará un bucle de realimentación encascada en los campos de supresión de las estaciones lo que a su vez perturbará los cascos exteriores estás comentando Hendrik por favor hable para que lo entendamos si activamos Edepus ahora no solo destruirá el detonasoles sino también las estaciones asediadas ¿qué opciones tenemos? opciones lo que tenemos es el detonasoles de la unión prácticamente llamando a la puerta por muy caro que lo paguemos debemos usar Edepus si no detenemos el detonasoles antes de que llegue a su objetivo la humanidad entera dejará de existir parece que el camino a seguir está claro por duro que sea tenemos que proceder con la activación de Edepus no nos queda alternativa escuchen lo que estamos a punto de hacer jamás se ha intentado antes asegúrense de hacer todo cuanto esté en su mano para que sea un éxito por supuesto general estamos todos de acuerdo pues minimizemos tanto como podamos la pérdida de tiempo y debidas buena suerte caballeros ojalá que este momento sea un punto de inflexión a nuestro favor corto y cierre pues ya está capitán tenemos permiso para proceder vayamos a la sala de carga instalemos la batería y pondremos en marcha el plan no sé yo bueno capitán el plan es el siguiente cargaremos la antena de disparo de Edepus usando la batería de combustible y si las estrellas se alinean y nuestros investigadores e ingenieros han hecho bien su trabajo pondremos fin a esta guerra hay un problema almirante ya verás tú almirante si me da usted la batería la instalaré y podremos empezar con el proceso de carga aquí tiene madre mía es increíble que algo tan pequeño contenga la energía que necesitamos para acabar con la guerra atención todos esta vez vamos en serio parece que todo funciona correctamente el puente de contención está aguantando flujo continuo de 50 hercios bien muy bien bueno que me dice tenemos un arma o no hay que dejarla cargar durante media hora más o menos pero aparte de eso si creo que tenemos bajo excelente que es este sonido la maldita alarma antiaérea volveré pronto no se muevan de aquí nada claro nos están atacando hostia es el mierda ese me acaba de caer en la cabeza un aire acondicionado el capitán recibe un golpe en la cabeza y pierde el sentido nos lo ha acabado amigos amigas wow están todos muertos dios se la han llevado se han llevado la batería tienes droides y un hombre en silla de ruedas que un hombre en silla de ruedas se ha llevado la batería combustible tenía extremidades robóticas y y la nariz plateada general evil debe recuperar la batería debe salvar la flota espacial tengo otra tengo otra batería vale vamos a ver no puedo hacer nada aquí no es la maquina principal de Deadpool se supone que usar la batería combustible para cargar el arma no puedo hacer nada aquí no estaba clarinete que esto no acababa así tengo que recuperar la batería combustible antes de que sea demasiado tan a ver droide roto a ver tarjeta de acceso no tengo tiempo debo encontrar la batería de conducción antes de que se agote vale si no tengo tiempo pero algo tendré que coger un termo no tengo tiempo no tengo tiempo vale vamos a venir aquí al coste de control primero a ver alicates como que no tengo tiempo cable azul no puedo coger nada en serio o sea por fin por fin tengo todo lo necesario para completar mi evolución me alegro por usted jefe ¿sabes? esta batería proveerá de energía a todos mis componentes cibernéticos durante siglos fue buena idea tener un ojo puesto en esta estación hacía que tarde o temprano traerían una batería de combustible hasta aquí asusté un lince señor bueno empecemos el proceso iré a la sala de al lado a acoplarme a la máquina ¿te aclaras con los controles que hay aquí? sí, creo que sí señor bien avísame inmediatamente si algo sale por supuesto señor oh otro humano mierda no tengo donde esconderme parece que el droide no le interesa perseguirme bueno, mejor por lo que he oído diría que el general se ha llevado la batería a la otra sala tengo que encontrar la forma de pasar aunque ese droide esté aquí en medio a ver supongo que rebuscaré entre las cosas que hay por aquí a ver si encuentro algo útil venga, empecemos alicates va cable azul vale, alicates cable azul ¿esto hace algo? no vamos a ver venga ahora sí no, ahora sí que quieres coger las cosas ¿no? tarjeta de acceso ahora quiere coger la tarjeta de acceso un termo venga abrimos taquilla y ahí la taquilla ya está no hay nada más está metales lo he derroto analizando cabeza humana detectada matar ser humano parece que los duites solo analizan las cabezas para identificar a sus enemigos creo que podré aprovechar esa información vale ¿cómo puedo arrancarte la cabeza, amigo? corta metales casi aplícate el termo ¿para qué sirve? vale mira, cabeza ah abrimos taquilla abrimos taquilla destornillador destornillador vamos a ver destornillador a ver la cabeza le he quitado la cubierta ahora he expuesto varios componentes atornillados no sé estoy siguiendo mi instinto mecánico he destornillado y quitado todos los componentes dentro de la cabeza metálica hay cientos de cablecitos diminutos parece que están soldados al armazón pues los cortamos me voy a hacer un casco entiendo he quitado todos los cables que hay dentro el resultado es lo que yo llamaría un casco adroide este cable no no ponte el casco no ponértela ascensor puedo ir al ascensor está destrozado es imposible que funcione vale ya está o sea con esto ahora ya aquí no hay nada que puedo coger ¿verdad? me voy aquí no aquí no me voy aquí y el cable ¿para qué será? oh hola sabes que no deberías estar aquí ¿verdad? ¿por qué no vas a limpiar el pasillo? o algo es que me han ordenado que te envíe de vuelta a la nave tiene razón pero es que necesito explorar este entorno para ubicarme de vuelta a la nave ¿y quién te lo ha ordenado eso? pues el jefe de departamento de reaccionación de droides ¿Darren? sí dale pues me da igual tengo órdenes directas del general de quedarme aquí y supervisar su transformación final no pienso ir a ningún sitio a menos que el mismo me lo ordene vale pues ahora le digo que que me lo ha ordenado el cable ¿puedo hacer algo? no eh alicates no esto no emillo no el termo este ¿para qué cojones sirve un termo? bueno a ver ¿qué hay aquí? uh pizza vale ¿qué más tengo? no me dejará entrar supongo ahí por lo tanto es que ni lo voy a intentar vale ahora tengo una pizza y una bandana roja bandana roja vamos a intentar ir a la puerta lo siento pero no puede permitir no hay nada más ¿no crees que deberías cambiar tu tarea actual? el pasillo está hecho un asco ¿sabes? vale pues tengo que combinar algo de esto es obvio oh ponértela al loro ojo ahora parece que soy como más sargento ¿no? capitán I-12 pensaba que le habían disparado y desmembrado durante el ataque no tengo constancia de tales hechos sí es cierto pero me he reconstruido puede que mi chip de percepción no funcione correctamente escúcheme he venido a ordenarle que se desactive permanentemente ¿perdó? ¿permanentemente? sí eso me lo pero si estoy ayudando al general soy yo quien debe supervisar su transformación más vale que pregunte a lo que usted debe hacer es cumplir las órdenes de su oficial al mando que soy yo de verdad quiere molestar al general con tal nimiedad pero es que estamos hablando de mi desactivación permanente sí ¿y? ¿qué cree que pasaría si el general se entera de que ha empezado a cuestionar órdenes? oh no eso sería incluso peor pues espabile y cumpla con sus órdenes sí señor iniciando desactivación permanente a no al viento no veas que calor hace pegaba eso vale ok pues directo no puedo coger el arma lo suyo sería poder coger el arma ¿no? y lo mato pero bueno vamos a dejarle ¿eh? ¿quién eres tú? Rob se te ha colado un intruso Rob no te desgañites llamando a tu droide no puede oírte ¿qué has hecho desgraciado? volvemos a encontrarnos general parece que te pillo en mal momento ¿te crees muy gracioso? cacho de carne te vas a enterar ¿de qué estás haciendo aquí exactamente? realmente no entiendes nada ¿verdad? pues no la verdad es que no necio tu gente nunca ha llegado a comprender lo que he creado ¿pero de qué hablas? de la batería de combustible del artefacto tecnológico más increíble jamás fabricado Dios mío ¿qué haces con la batería pegada al pecho? la necesito de esta batería es mi corazón y mi alma ¿loco? no, no estoy loco estoy listo muy pronto todas las limitaciones repugnantes de la materia biológica serán cosa del pasado para mí voy a dar el siguiente paso volútil gracias a la energía de esta batería mi transformación será eterno renaceré como una máquina absoluta seré la perfección hecha metal y mi poder no conocerá líneas seré un dios para ti insecto puede ser pero de momento no te veo muy divino no espera que termine con el proceso y te aplastaré ajá en ese caso prefiero no esperar veamos creo que esto sirve para bajarte ni se te ocurra tocar eso buen intento capitán vale venga tenemos un panel de control tenemos un aumento de energía tenemos un cable aquí que no puedo tocar una pared jamás lograrás bajarme a tiempo vamos vamos a verlo a ver panel de control tengo una pizza y tengo cosas ahí módulo 1 distribuidora de energía modular vale módulo 1 módulo 2 vale ok y dar energía botón vale no hay nada más venga vamos a empezar a hacer una cosa a ver la pizza aumento de energía vale vamos a hacer una cosa si aquí hago pero ¿qué haces tarado? duele mucho oh pues ya está ¿no? vamos a quitarle una pierna establecer ah hostia vale 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 tengo que arrancarlos todos pero yo creo que así lo que voy a hacer vale no se los he arrancado todos vale vale cuando llega uno a ¿a cuánto? a tres cuando llega uno ah no cuando los pongo todos vale vale restablecer vale 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 a ver una cosa le voy a quitar las dos piernas a ver qué pasa vale no tengo que quitar tengo que quitárselo todo parece que tengo que quitárselo todo ¿no? por lo tanto no es cuando llega uno a tres a ver vamos a ver las piernas parece que llegan a tres igual no tiene sentido ¿este llega a tres? cuatro ojo a ver voy a probar tres el módulo tres vale la pierna esta a tres se revienta vale a tres se revienta esta pierna o sea esta la tengo que dejar a dos vale cuatro a ver cinco vale cinco esta revienta ok y obviamente si le doy a esto para abajo vale vale ok vale 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 el aumento de energía supongo que será cuando lo tenga todo perfecto vale por lo tanto tengo que intentar arrancar arrancarla todas vale tengo que entiendo que tengo que llegar a los máximos cuatro cinco vale este llega a cinco vale este llega a dos y este llega a cuatro vale a cinco no llega entonces este seis me daba este seis llega este seis llega siete llega vale este siete no llega vale ok vale creo que tenemos que ir a los máximos ¿no? creo creo vale tres y tres seis este a siete no llega este llega a seis un, dos, tres, cuatro, cinco seis cinco ¿llegaba este a cinco? nada cinco no o sea o sea yo creo que tengo que llevarlos al límite vale este llega a cuatro estos llegan a seis este de aquí abajo no me acuerdo ahora a ver o si llega no el de abajo tampoco llegaba a seis ¿verdad? seis siete a siete llega vale y ahora hago así vale ok entonces quiero quiero comprobar si llevo al máximo porque entiendo que si los llevo todos al máximo este a ocho no llega ¿no? hostia sí a nueve hostia también y diez peta vale ok vale vale os voy a ponerlos todos al máximo y haré aumento de energía y entiendo si mi lógica no falla hostia vale 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 venga va 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 vale dos cuatro Seis Vale, si le doy aquí a esto, ¿qué pasa? Quita las pezuñas de ese botón Si lo pulsas, esta máquina recibirá un impulso eléctrico tremendo Cuya consecuencia podría ser muy impredecible ¿Impredecible en el sentido de que tú no predijiste que yo pulsara el botón? Puede Pero impredecible también en todos los sentidos La máquina podría explotar en toda la agenda A ver, ahora que está todo al máximo ¿Para qué sirve la pizza? Oye, ¿puedo abrir esto? El cable Y nada más, ¿no? La puerta Adiós, venga, vamos a ver qué pasa Pues era eso Ups, eres un gusanito Amigo Pobrecito Ah, tengo que cogersela, ¿no? Entiendo Ah, vale General, ¿me oyes? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Te he bajado de la máquina Creo que te estás muriendo Lo siento, pero necesito la batería Te he bajado de la máquina ¿Por qué lo has hecho? Me estás matando Lo siento Creo que te estás muriendo Pero si no es mi hora Se supone que viviré para siempre Pues pasa que no Lo siento, pero necesito la batería de combustible No No puedes hacerlo La batería no es tuya Y la necesito He dicho que no Rob ¿Dónde estás? Rob Cof, cof Pedazo de pago Ven y pégale un tiro Lo siento, general Pero tuve que desactivar a Rob Permanentemente ¿Qué? No, no No tuve opción Tenía que entrar aquí como fuera Rob ¿Qué has hecho? Eres un monstruo Tenemos que reactivarlo Rob es como un niño General Escúchale Rob Hasta aquí has llegado Este es tu destino Tenemos que detener esta guerra Y evitar más muertes sin ser Vamos a ser ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué quieres evitar las muertes? Pues porque es lo que hay que hacer La gente quiere vivir su vida La gente inocente se merece vivir su vida No existe la gente inocente La gente inocente es la que a mí Me ha machacado desde que nací No son seres de luz Ni mucho menos Los odio Pero a ti te odio incluso más Lamento que lo veas así Ahora debo quitarte la batería combustible del pecho Si lo hago ¿Morirás? Por lo que tengas que hacer Cobarde Me da igual Ya Que tengas un viaje tranquilo General A tomar por culo Odio este mundo Pues muérete ya Rápido ha perdido el color No puedo hablar con él Ya no está No puedo darle a nada más Aumento de energía No, no, no Vayamos a lo teniendo Vamos a poner otra vez la maquinita Este no puedo reactivarlo Debería estar ya listo Ah, se activa solo Vale, se me ha ido el ratón Por lo tanto Entiendo que ya esto es cutres Escena final Vale Cute scene Creo que el viaje de Thomas Welmo Acaba aquí Es el de Tanasoles No entiendo Los restos del de Tanasoles Se desperdigaron Por el universo La amenaza contra la Tierra Y la flota espacial Se esfumó No obstante Otras secciones De la flota espacial Notaron los efectos De la guerra La onda defensiva Que Edepus generó Casi un bucle devastador En respuesta Que afectó a varios puestos De avanzada Importantes del sector Igual si hubiéramos salvado A nuestra mujer Igual luego la matamos La destrucción fue inevitable Y total Pero bueno Salvamos la Tierra Que era lo que tocaba No va a haber campo ¿No? Va a enterrar a todo el mundo Los 30.000 civiles Que poblaban el puesto De avanzada Tierra Murieron por la sobrecarga De la estación Que el estallido De Edepus Provocó al pasar O sea que si los hubiera Ayudado Igual hay alguna opción buena Su sacrificio Se conmemora Y se honra Anualmente Durante el Día de la Paz No fue posible Cumplir con la demanda Creciente De suministros médicos Tras la guerra Ya que se destruyeron Los principales medios De producción Durante la última fase Una epidemia De proporciones Nunca vistas Anteriormente Se propagó Por el sector De la flota espacial Y dejó millones De muertes A su paso La devastación De Edén Resultó ser La mayor catástrofe Medioambiental De la vida moderna La instalación Productora De dromio Emitió miles De toneladas De dromio Tóxico Muy cerca De la tierra Pero había Hay manera De evitar esto Aunque los efectos No serían visibles De inmediato La mayor parte De la comunidad Científica Estuvo de acuerdo En que desembocarían En un éxodo Masivo De la tierra Hay manera De evitarlo Aunque la flota Espacial Consiguió salvar El sol De la destrucción Total Los efectos De la guerra Fueron devastadores Para la tierra Capitán Thomas Wilmuth Dimitió de la flota Espacial Tras recibir La medalla Al servicio Impecable La condecoración Máxima De la flota Espacial Es un final Muy chungo Igual podía Haber hecho Algo Thomas Jamás llegó A recuperarse De la pérdida De Sarah Fue un padre Bueno Y estable Para sus hijos Y vivió Una vida Modesta Y aislada Lejos De todo El jaleo De la política Espacial Podrían decirte Qué camino Tendrías que haber seguido Fin Pues hasta aquí The Cap Time Tíos Vamos a darle click A ver que Te saldrán los créditos Y todo el rollo ¿No? ¿O qué? ¿O hay un post créditos O algo? De vuelta en la nave Ojo ¿Me han preparado una fiesta? ¿Cómo va esto? ¿Nave? Dime, Glasses Una pregunta ¿Cuándo va a volver el capitán? El capitán está en la cabina de mando ¿Qué? No puede ser Oh Revisaste los sensores Nave Lo que ves es un globo de fiesta Personalizado con el aspecto del capitán Ya veo Tendré que recalibrar mis sensores Para reconocer posibles réplicas Hechas con globos Que te diviertas ¿Hay algo más hecho de globos por aquí? No lo sé Entonces el capitán sigue en Edepus Eso parece Por cierto No sabía que había una base De la flota espacial en Utah ¿Es nueva? Sí La terminaron hace cuatro años En el 3295 ¡Al loro! Que se da cuenta este Te referirás al año 2.295 ¿No? No 3.295 ¡Ja, ja! Estás fatal, Nave Si fuera así en ese año Si fuera en ese año Yo tendría más de mil años Exacto Va Lo que tú digas, Nave Vaya Piestón Por fin he encontrado una tarea Para la que soy excelente La decoración de fiestas Madre mía con la decoración Nave Sí, Jeff Está todo como debería Todos los sistemas disponen De los parámetros esperados ¿Por qué lo preguntas? Nada en especial Es solo que Jeff ¿Sí, Nave? ¿Te hace menos al capitán? Pues sí Lo echo muchísimo de menos Estoy preocupado por él ¿Te das cuenta De que te pasa lo mismo Cada vez que sale de la nave? Una cosita Ni nos transbo No sabemos con certeza Si ese hombre va a volver aquí ¿Sabes? Las estadísticas de servicio anuales De la flota espacial Afirman que más de un 80% De los capitanes Mueren o desaparecen Cada año En visiones en excedido Sí, ya sé que no hay muchas esperanzas Pero estos datos Son los que me devuelven La sorpresa al fin del día Cállate imbécil Jaja Lo siento Pero es que es tan fácil Tomarte el pelo Transbo ya basta Jeff, no te preocupes Seguro que vuelve pronto Y esto es lo que hemos conseguido Entiendo ¿O qué? El camino que hemos seguido ¿No? Pues con este camino Pues ya veis lo que pasa Aquí no hemos ido Si la destruimos Mantén para omitir Puesto de avanzada Tierra Resultado Puesto de avanzada Promesa Del Este Puesto de avanzada Tierra Puesto de avanzada Rembrandt 500 Días restantes Puntos totales Puestos de avanzada Ortiz Ah, los puestos de avanzada Vale, vale, vale Solo he salvado Un puesto de avanzada Vale, que me da 500 puntos Vale, si lo hubiera salvado todo Días restantes Muy mal, ¿no? Bueno Lo he dicho Hasta aquí de Capdain Me ha gustado mucho Juego muy recomendable Si ya lo habéis visto Pues ya veis que Es rejugable 100% O sea, se pueden Hacer Bastantes combinaciones ¿Vale? Como crítica personal Creo Que este juego Premia Premia El combate Si hubiera sido más egoísta Seguramente hubiera tenido las tres cosas estelares Estas Para poder pasar por allí Por ejemplo Podría haber conseguido Pues más células De estas de energía Más Más cacharros de estos de energía Lo dicho Si hubiera ido por la vía de combate Y más egoísta Pues como que creo que se facilita Se facilita El llegar antes Con esos 80 días que me dan Teniendo dinero y tal Podría haber comprado todos los componentes Para salvar Salvar todos los puestos Cinco puestos eran Los cinco puestos Creo que Yendo por la vía del combate Hubiera acabado el juego bien Y por la vía egoísta Hubiera acabado el juego Bien Salvando a mi mujer Salvando todos los puestos Por lo tanto Salvando seguramente toda la tierra No lo sé Creo que premia eso Creo que premia eso Porque yo he intentado hacerlo todo bien Ser bueno Con todo el mundo Ayudar a quien creía que tenía que ayudar Y todo eso lo que me ha hecho Es retrasarme un juego Porque el retraso No ha sido el tener que ir para atrás Y comprar cuatro cosas que he hecho Habéis visto que casi nunca tenía dinero Para comprar cosas O sea Si obvio el combate Podría haberlo hecho Obviando el combate Tomando un par de decisiones Más egoístas Como asesinando al tío ese Por ejemplo O haciendo caso a los glimianos Y hubiera saltado por la puerta Hubiera evitado el combate 100% Pero Hubiera llegado Hubiera llegado A salvar A mi mujer Si hubiera saltado por la puerta No hubiera gastado esos 40 y pico días Que ya estaba Ella muerta O sea Que todo apunta A que el camino egoísta Es el mejor Lo cual no me gusta Obviamente Por el resto de cosas Me ha encantado el juego Creo que es muy buen juego Una historia muy buena Una historia por planeta O sea Eso es chulo Y hay un guion Para cada planeta Hay su subtrama O sea Está muy bien La verdad es que me ha gustado muchísimo Si queréis que traiga más juegos De este tipo Que los hay Ponerlo en los comentarios ¿Vale? Vuestros likes Los abre Y Un poco más Lo dejamos aquí Recomendable Muy recomendable Ponerme también en los comentarios Si vosotros habéis salvado más La tierra Habéis podido salvar Los puestos Habéis ¿Qué otras cosas habéis hecho? ¿Vale? A ver si así Pues logramos saber Si a lo mejor Hubiera podido hacer Algo En ese En esa explosión final Que no me cargo Los puestos de avanzada Porque si los salvo Pero luego me los cargo No sé si hay Ese único final Nada más Hasta aquí este de Capdain Y nos vemos en las siguientes series Todos los gracias Como siempre Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!